El hijo de un pobre y ella de un millonario Ella tenía todo pero no Se imaginaba donde está el amor Ella era blanca y él de piel oscura Esa rubia tan bella lo llevó a la locura Mirada sensual, que linda figura Así comienza esta aventura Pero la vida es tu manga y no el corazón Sus amigas comentan que es pobre de color Y para mayor desilusión Sus padres no aceptan esta relación Hay amores en la vida sinceros Hay amores que no se maltratan Y es que por culpa del maldito dinero En la vida hay amores que matan Hay amores en la vida sinceros Hay amores que no se maltratan Y es que por culpa del maldito dinero En la vida hay amores que matan Pasan los días y su boda ya se acercaba Y no se imaginaba lo que el padre planeaba Y la felicidad amenazó con volar Y otro destino tomó su lugar El padre pensó que el joven era interesado Y que a su hija jamás Él la había amado o no Sacó su pistola y le apuntó Con rabia en el pecho al corazón Y sin querer un tiro se escapó Y el joven al instante al suelo dio Pero la vida es cruel y Dios le cobró el error Y él a su hija también mató Hay amores en la vida sinceros Hay amores que no se maltratan Y es que por culpa del maldito dinero En la vida hay amores que matan Hay amores en la vida sinceros Hay amores que no se maltratan Y es que por culpa del maldito dinero En la vida hay amores que matan Es muy cierto que todos los seres humanos somos diferentes En cuanto a color, principios y conceptos Pero nunca se nos debe juzgar por quienes somos Y mucho menos por lo que tenemos Si no por nuestras acciones diarias ante la vida Categoría 5 Olían el bachatero Pero, pero Oh no Y el máster de la producción El alcalde va tirándote al corazón Tu amor es tan Completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber Ejecieron la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parece Tu amor me parece En dos del occidente Me clava de repente Y me convierte Quieres en masa que se amola A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río 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 Tu amor despierta y lava su caída de rosas que se pita Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si más y vuelve de venta de tu voz O le pego a caer el pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua en el frío O caliente, como agua en la fuente Dime a ti, como un beso que caiga y se desciende Si es que acaso me quieres Quieres ser un paradito y encender tú Para encender tú Hasta que quieras tú Frío, 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 como el agua en el frío O caliente, como agua en la fuente Frío, frío, como un beso que caiga y se desciende Si es que acá no le quieres Frío, frío, como el agua en el frío O caliente, como agua en la fuente Dime a ti, como un beso que caiga y se desciende Si es que acaso me quieres ¡Romeo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Romeo! ¡Que se sienta por el maestro Juan Luis Guerra! ¡Gracias querido Romeo! Estábamos enamorados Aunque un poco confundidos Pues todavía éramos niños Cuando fuimos al altar No tenía nada para darte Solamente un amor puro Y es que yo estaba seguro Que a ti te quería amar Y yo sé que es muy duro Que traer al mundo un niño Pero había mucho cariño Para un hijo y yo darle Nada malo pa' pasarle Que decía constantemente Lo único que había en mi mente Era una familia crear Pero el mundo está creado Para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado Ya ves que no basta estar enamorado Pero no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Pero el mundo está creado Para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado Y ya ves que no basta estar enamorado Con pasión Y ahora no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión Con pasión Y yo decía constantemente Y yo había en mi mente Lo único que había en mi mente Era una familia crear Y yo sé que es muy duro Que traer al mundo un niño Pero había mucho cariño Para un hijo y yo darle Nada malo va a pasarle Te decía constantemente, lo único que había en mi mente era una familia creada Pero el mundo está creado, para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado, ya ves que no basta estar enamorado Y ahora no encuentro la solución, ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión, con pasión La experiencia ni se hereda ni se inventa, al amor hay que cuidarlo, buscarle la vuelta Lo quise amarte con insistencia, pero caí preso de la inexperiencia Pido al Señor poder salvar la relación, que aunque tú creas que no Que mi vida es la razón, y que su bendición, nos mantenga juntos, y conserve la pasión Pero el mundo está creado, para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado, ya ves que no basta estar enamorados Y ahora no encuentro la solución, ojalá Dios bendiga nuestra relación Porque Dios nos vació, con pasión Por pasión Pero tío ser ahí Bendita la coincidencia Bendita la coincidencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban, decían que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina Esta suerte del buen trino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Esos cerquita del mar Mirada, oh, amor, amor Que bendita tu mirada Quiero mirar, amor Y de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Es tu sentido que ensueñe conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Esa mirada traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos unidos Sabes que estoy colgando en tus manos Uh, así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas, tan mil puños y letras Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Sentimiento Evite No perdería la esperanza de hablar contigo A mí no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Uh, así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas, tan mil puños y letras Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, mucho cuidado Mami yo te digo Me tienes en tus manos Te envío poemas de mi puño y letras Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Sentimiento, chorito Sentimiento Yo te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca te olvido Maldita sea la obra, no pensé Te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en negarme Júrame que no Yo te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca te olvido Maldita sea la obra, no pensé Te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en negarme Júrame que no No soy un hombre malo No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Y por un instante Pienses en negarme Júrame que no Júrame que no A la gente A la gente con tus dotes Y aquí es profesional No vengas a alegar Que me quisiste Como a ningún otro hombre Y yo me muero Y será tu culpa Después que te vendiste Santa y pura Jugaste con mi amor Jugué sin compasión Yo fiel idiota Que te bajó la luna Y ahora mi corazón No aguanta Ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma Por completo Ni jugar La última carta En el amor Y hoy por fin Me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo En tercera dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no No moriré Ese gustazo Yo a ti no te lo daré Por amor Alguna vez Puede que muera en esta vida Por una buena mujer ¡Bállate, mi mamá! Y yo me muero Será tu culpa Después que te vendiste Santa y pura Jugaste con mi amor Jugué sin compasión Yo fiel idiota Que te bajó la luna Y ahora mi corazón No aguanta Ni una gota De dolor Por no hacer caso A mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma Por completo Ni jugar La última carta En el amor Y hoy por fin Me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo En tercera dimensión Un antojo De la reina Que juraba Que el bufón Iba a morirse Por su amor Pero no No moriré Ese gustazo Yo a ti No te lo daré Por amor Alguna vez Puede que muera En esta vida Por una buena mujer Este sentimiento Y ahora mi corazón No aguanta Ni una gota De dolor Por no hacer caso A mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma Por completo Ni jugar La última carta En el amor Y hoy por fin Me he dado cuenta Que tan falso Fue tu amor Fue tan solo Un espejismo En tercera dimensión Un antojo De la reina Que juraba Que el bufón Iba a morirse Por su amor Pero no No moriré Ese gustazo A ti no te lo daré Por amor Alguna vez Puede que muera En esta vida Por una buena mujer Tengo un problema Que no tiene solución Otro día más Quizás 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 Quedaré sonado Por ti Otra noche más Ya yo no aguanto Esta maldita Novedad Pensar que mi amor Ya no regresará Siento padecer Adiós Porque te la llevaste Para siempre Un diosito lindo Porque me abandonaste Y sin decir adiós Ella se marcha Y tú Y yo estoy loco Y ella no sé qué hacer Pongo Una pula en la reta Me la tonto en la cabeza Y lo pienso Y comienzo a llorar Ya de una vez Méteme un cuchillo En el corazón Para morir Es que no puedo Vivir así Méteme un puñal Que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cuchillo Salpicado de traición Es que un engaño Sería mejor Méteme un puñal Que lleve el nombre De ese amor Para no despertar Y quizás Estar con ella Dios Y en el cielo Ay Dios Diosito Ayúdame a aceptar La realidad De que ella no está This is out of the moment Hey yo MJ Hey yo Nate One with three Yo estoy loco Lleno de remordimiento Dame este olor Que llevo dentro Yo casi no duermo Más yo no sé qué hacer Pongo una pala en la roneta Me la atento en la cabeza Y lo pienso Y comienzo a gritar Ay Dios Aún no entiendo Porque tú La llevaste Ay cuando más Yo la quería Me la llevaste un día Destrozando Mi vida Y ya de una vez Méteme un cuchillo En el corazón Para morir Y es que sin ella Soy un infeliz Clávame un puñal Que cause intenso dolor Y ya de una vez Clávame un cuchillo Salpicado de traición Es que un engaño Sería mejor Clávame un puñal Que lleve el nombre De ese amor Para no despertar Y quizás Estar con ella Dios En el cielo Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relájate Que este martín Y calmará Tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Cousteau Hey Listen I know what you like How about if you and I be and you Bailamos a cha Y luego you and I be and you Terminamos en la ca Que rico How about if you and I be and you Bailamos a cha Y bailamos a cha Y luego you and I be and you Terminamos en la ca Que rico I'm back How about if you and I be and I be and you Me and you Me and I Me and you Me and I Me and you I'm back Me and you Are you ready to play My guitar Oh yeah A post de los sentimientos Si jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay Fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal A peor Me and you Me and you Me and you Mi rival Que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lancé A quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De lo mío El rey El rey Quijate 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 Y ahora Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lancé A quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Y en la revancha Y en la revancha Vuelvo y pierdo Y pierdo el corazón Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierdo Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Pero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Pero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Gracias por ver el video